¿Qué tal amigos y amigas hermosos y hermosas? Como decimos en nuestro canal de YouTube, sean bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Charlemos con BibiTipsTV. Ya hacía un tiempecito que no subíamos podcast. En el día de hoy tenemos un tema, un tema que para mí me toca mucho el corazón, me toca mucho la mente, el alma. Realmente el título para mí es Dios siempre cumple su promesa, pero para otros realmente sería. ¿Qué hacer luego de que pierdes tu trabajo soñado? ¿Qué pasa cuando pierdes tu trabajo en sí? ¿Cuál es el estatus? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sobrepasarlo? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Yo creo que un día como hoy me siento feliz, orgullosa de poder hablarles a cada uno de ustedes sobre este tema, porque fue algo que afectó mi vida de un modo muy directo. Y ayer mientras estaba sentada aquí en mi cama hablando con Dios, porque siempre hablo sola, por así decir, como dicen muchos, pero es consultando con Él, consultando con su gran misericordia, que yo puedo comunicarles a ustedes. La verdad que cuando yo comencé a hacer esto de la comunicación, siempre les he dicho que yo le decía a Dios, yo quiero que Tú me uses como instrumento. O yo quiero, como dirían otros, hablarles a los demás de cada una de estas vivencias y que sí se puede, porque si yo pude, ustedes pueden, porque fuimos creados por el mismo Creador. Fuimos creados con dones distintos, pero las fortalezas en el alma son idénticas e iguales. Solo tenemos que buscar la fuente correcta, y en este caso es Dios. Así que en este charlemos con ViviTips TV en el día de hoy, luego de esta larga introducción, hablaremos de cómo sobrepasar la tristeza del desempleo, cómo sobrellevarlo, y cómo Dios siempre cumple, cumple, cumple su promesa, porque Él es fiel. Entonces miren, como les explicaba anoche, tuve este hermoso encuentro conmigo misma y con Dios, de este eterno agradecimiento que me inundaba por las cosas que están pasando en mi vida y que antes no eran así. Yo siempre he dicho que de las cosas que más han afectado mi vida y me han marcado y me han hecho crecer y han creado grandes fortalezas en mí, fueron tres, tres grandísimas. Esas tres fue en el momento en que mi papá dejó la casa, se fue de casa, se divorció, fue bastante catastrófico a la edad de solo 10 años. Todo lo que vivió mi mamá, vivimos nosotros, el proceso de un tiempecito de abandono, muchas inseguridades se crearon en ese momento de mi vida. Luego, cuando al fin creo encontrar el amor, me caso con una persona que nada que ver con lo que yo pensaba y nos divorciamos. Y luego, en mi vida profesional, yo trabajo desde los 17 años, al fin consigo el puesto de mis sueños en la empresa que pensaba, entre comillas, que era de mis sueños en ese momento, y me votan. Y yo les decía a mis amigos más cercanos de esos tres, el que más me ha dolido fue mi desempleo. Y yo no entendía, o sea, yo decía, ¿por qué mi desempleo me duele tanto y mucho más que lo demás? Tal vez porque fue el último suceso, o tal vez porque afectaba todo mi ser y todo lo que yo había construido con mis manos y que dependía solamente de mí y únicamente de mí. Hoy vengo como una amiga, como una hermana, a hablarte de todo lo que Dios tiene para ti, número uno. Y número dos, a empatizarme contigo si estás desempleado, si estás pasando por una situación similar o ya la pasaste, y decirte así con una mano en tu hombro, sí, yo sé lo que se siente, pero créeme, hay mucho, mucho más. Si hay algo que he confirmado en estos 31 años es que todas las vivencias negativas que te pasan, te preparan, crean mejores actitudes y te ayudan a formar todo eso que necesitas para pasar a un siguiente escalón. Y déjenme y les cuento porque este podcast puede ser que se alargue un poquito, pero lo quiero súper largo porque quiero de verdad dejar todo mi corazón en él. Y sé que las personas que necesiten este mensaje van a ser llamados a escucharlo y va a ser de bendición para su vida. Así que si llegaste hasta aquí y te lo encuentras aburrido, te invitamos a ver los demás contenidos que tenemos, tanto aquí en podcast y también en YouTube, en todo lo que son nuestros consejos de belleza en BBtipsTV. Y si te interesa aprender de cocina, visita el canal de mi amado padre, arroba chef villaman en YouTube y las redes sociales. Continuemos. Vamos a darle una pequeña biografía de mi vida para que ustedes entiendan por qué ese proceso fue tan difícil. Yo comienzo a trabajar a los 17, casi 18, me faltaban unos meses. Recuerdo que mi mamá tenía una amiga en un famoso centro médico aquí en mi ciudad y era parte de la familia, por así decir. Y recuerdo que mi mamá, señores, yo recuerdo ese momento muy vívido, muy como si fuera ahora mi primera entrevista de trabajo. Mi mamá me mandó a hacer unas camisas muy lindas, con unos hombritos, no sé ni cómo explicarlo, quisiera subirles una foto. Yo era un fleje de mujer súper flaquita, pero hermosa, súper inocente. ¡Wow! ¡Cuánta inocencia! A veces quisiera volver para allá y cuando me acuerdo lo pendeja que era, se me pasa. Recuerdo haber ido a esa entrevista con todo el ánimo que siempre me caracteriza, lo único que yo siempre fui muy introvertida, a diferencia de lo que ustedes oyen, escuchan y ven en mi canal de YouTube. Yo siempre he sido muy para adentro, pero dada todas las situaciones que les dije que vivía antes, Dios quería que yo sacara todo eso que tenía adentro para afuera y lo logró a machetazo, pero lo logró porque Dios es experto en cumplir lo que Él dijo que va a cumplir contigo. Y si hay que tirarte de una tercera planta para que tú entiendas lo que tienes que hacer, prepárate a lo por la buena porque si no va a venir la mala, mi amor. Y a eso vamos. Pues nada, comencé mi trabajo a eso de los 17 años, fue súper divertido, fue súper chulo, conocí personas magníficas. En ese trabajo duré cuatro años y lo amé. Éramos un equipo en una clínica, un hospital, para los que no conocen ese término, y allá tuve la oportunidad de compartir con distintos profesionales de la medicina. Fue grandioso en todo el sentido de la palabra y principalmente en mi parte humana, crecí como ser humano. Ver personas nacer, ver personas enfermarse y ver personas morir, son cosas que te hacen más humano, te hacen entender que esto no es para siempre. Luego de eso, en esa misma empresa, recuerdo que contactábamos una compañía aseguradora siempre para lo que era certificar los seguros y conocí a esa otra compañía que pasé, de la cual me enamoré por el servicio. Tenía la plataforma de call center, señores, más magnífica del mundo. ¿Qué les digo? Resultó que como yo vivo en una ciudad pequeña, una tía conocí a una amiga que trabajaba ahí, llevé mi currículum, fue a tres entrevistas, a tres entrevistas, ya se me salió el dominicano, y nunca, nunca pasaba. No sé por qué, pero nunca le caía bien a la joven que me entrevistaba, a la señora. Luego volvieron a entrevistarme porque yo era bastante insistente. Y no sé por qué, pero les voy a decir algo que para muchos es tonto, pero para mí es puro propósito de Dios. Dios me dijo, tú vas a trabajar ahí. En una de esas conversaciones a solas, Dios me dijo, vas a trabajar ahí. Y trabajé ahí. ¿Cómo pasó? Pasó que fui a la entrevista, a esta señora como que no le caí muy bien, pero un día, recuerdo como ahora, iba caminando por el pasillo de intensivos en la clínica, y algo me dijo, llama a la señora que te entrevistó, que fue otra, no la que siempre me entrevistaba. Y la llamé. Me senté en un banquito y la llamé. Y le dije, señora, ¿cómo se siente? Buenos días, con una vergüenza, un nudo en el estómago que no tienen idea. Y le dije, le estoy llamando para ponerme a la orden y ver qué pasó con el trabajo. Y me dijo, guau, Ana, gracias por llamar, porque ahora mismo te confieso que no te contratamos, porque había alguien que tenía un mejor currículum que tú. Era licenciada, yo no, yo estaba en la universidad. Pues les cuento y le digo que me dijo, la muchacha que contraté por ti, fuimos dos, con la contraté a ella y me acaba de renunciar porque no aguantó la presión del trabajo. En una semana renunció. Y me dijo, ¿tú puedes mañana mismo irte a evaluar a Santo Domingo? Y yo dije, ¿cómo? Me dijo, sí. Les cuento y les digo que en el momento en que esa señora me mandó a evaluar a Santo Domingo. Eso queda cuatro horas de mi ciudad aquí en República Dominicana, Puerto Plata, a Santo Domingo. Y para algunos es una distancia corta, pero para nosotros los campesinos, lo que vivimos en pueblo, es una distancia bastante larga. En el momento en que ella me cita a esa entrevista fue el peor momento de mi vida económica y emocionalmente. En ese momento recuerdo que la persona con la que estaba ya estaba casada y no teníamos dinero. Y recuerdo que mi mamá, le mando un beso, y de verdad que se me hace un nudo en el corazón. Suplió absolutamente todo. Suplió la ropa con la que iba a ir, me hizo el conjunto más bello. Lo tenía hasta los otros días, lo regaló porque ya no me entra ni un muslo. Y suplió el dinero de ir allá. Y recuerdo que cuando yo fui con esa persona allá, me dejó en la puerta y me dijo, ¿te va a ir bien? Y yo dije, sí. Yo lo sé. Señores, yo no tengo cómo explicarle, pero yo le oré a Dios y le dije, mira, tú me dijiste que te ibas a mi empleo. Ahora esta es la evaluación porque a ti no te podrán decir que te van a dar un empleo, pero si tú no pasas las pruebas pertinentes, pues no te van a dar el empleo. Pues recuerdo haber entrado a este lugar con el corazón en la mano y sentí que Dios era que estaba de mi lado y hice esa entrevista completa con una gracia, una cosa tan grande que yo decía, ¿de dónde está saliendo todo eso? Yo sabía que era de Dios y no les digo más, me dieron el empleo. En esta empresa comencé como oficial de cotizaciones y la gracia de Dios inundaba mi vida. A todo el mundo le caía bien. Fui oficial de cotizaciones, luego fui lo que se llama un gestor comercial, era una persona que visitaba distintas empresas para darle servicio de seguro médico a los empleados, para decirle en qué seguro estaban, para cambiarlos y demás. Y les cuento porque tengo que contarles la maravilla que Dios hizo en mi vida porque cuando iba a cambiar de posición ya tenía tres años siendo oficial de cotizaciones y ahí justamente vino mi divorcio, que fue bastante catastrófico y lo hablaremos después el porqué. Todos son catastróficos, pero del modo que a mí me pasó, es un hitorio. Y recuerdo que yo no sabía conducir, no tenía vehículo y le dije a esa persona que me contrató, mira, yo quiero esa posición. Y me dice, mira, jerárquicamente en la empresa esa posición está por debajo de la que tú tienes. Y yo le dije, pero yo la quiero. Y ella decía, ¿qué por qué? Y yo le decía, porque yo tengo mucho que conocer y yo quiero conocerlo, yo quiero ser. Esa mujer independiente, desde niña siempre lo soñé, que anda en su vehículo, que conoce los lugares distintos, que puede manejarse por sí misma, pero ni siquiera sabía manejar. Recuerdo haber orado a Dios con toda mi alma y con todo mi corazón y pedirle a Dios mío, yo necesito que ese sea mi trabajo. Me evalué, hablé con la gerente, hablé con todo el mundo, oré mucho. Me dieron la posición, pero me dieron como un ultimátum. Tienes que tener tu licencia. Eso fue lo que ella dijo. Tienes que tener tu licencia en un mes, me dijo. Ella pensó que yo no lo iba a lograr. Y recuerdo, yo me iba todos los días, cuando se quiere, se puede, señores, de 12 a 1 de la tarde, que era mi almuerzo, a ir a tomar clases, de conducir a un lugar bastante distante de la oficina. Y en un mes le llevé mi licencia y le dije, tengo mi licencia. Les cuento que no sabía manejar, pero todas las noches me soñaba manejando. Y ya tenía mi licencia, me aprobaron la posición, lloré mucho a Dios y le dije, Dios, yo quiero que ahora que me dieron la posición, no defraudar a todas estas personas que han creído en mí. Yo quiero ser la mejor de todo el país y la zona norte, que era lo que yo representaba. No les cuento más, en mis cuatro años de gestión fui una de las mejores y por mucho tiempo fui la mejor en números, la mejor en servicio, era algo sorprendente, era Dios usándome. Pero sobre todas las cosas, entendí que lo que estaba pasando conmigo era porque Dios, yo había puesto a Dios primero. Pero para no cancelarles el cuento, porque me causa muchísima risa y tengo que decírselos, recuerdo como ahora, que cuando fui a comprar mi carro, que eso es otra cosa, Dios mío, este podcast se va a hacer súper largo, súper largo, pero tengo que contárselos. Para que entiendan de qué le estoy hablando. Recuerdo como ahora, que compré mi carro sin un peso. Te dirán, ¿cómo pasó eso? Pasó de la siguiente manera. Duré muchísimo tiempo buscando carro y ni siquiera tenía un ahorro para hacerlo. Acababa de pasar por un divorcio, mi familia no estaba bien económicamente, por un millón de cosas. Mi mamá, que era mi mayor apoyo económico y emocional, tampoco tenía dinero. Y recuerdo como ahora, siempre había aquí un supermercado, el supermercado tropical, que rifaba un carro, que era un Chevrolet Sparks. Lo ponían verde, así, súper radiante y rojo, súper radiante. Y cuando yo era niña, niña de 14 años, decía, yo quiero que mi primer carro sea ese. No les cuento más en el proceso de buscar los carros, yo siempre buscaba el más económico. Pues un día, un señor ha llegado a la familia, viene con ese spark bellísimo, gris, una locura, del 2007. En ese año, estábamos en el 2010, 2011, si no me equivoco. Y si escuchan, está lloviendo aquí en República Dominicana. Este podcast va a ser muy ruidoso. El punto es que recuerdo como ahora, recuerdo que este señor trajo el vehículo y le pregunto cuánto cuesta, me dice 320 mil pesos. Y le digo, no, 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 pero si mi presupuesto es de menos de 150. Ojalá yo encontrara un vehículo en 100 mil pesos, sería la gloria. Se va el señor y yo me quedé súper triste y dije, bueno, para todo tiene su tiempo. He sido muy humilde con respecto a eso, o era muy humilde. Y nada, recuerdo como ahora que se llevaron el vehículo y luego él viene. Y me dice, mira, hablé, vi que te encantó tanto y yo quiero que ese vehículo sea para ti. ¿Cuánto tienes? Y le dije, si te esperas a diciembre, te voy a dar un inicial de 90 mil pesos. Recuerdo como ahora que mi papá me regaló 30, mi mamá me regaló algo más y yo completé todo lo demás. Y lo demás te lo vamos a poner a cuotas. Y fue así, señores. Recuerdo que trabajé hasta el último momento para cumplir mi meta porque todo lo que ganaba de comisión literal era para pagar el carro. Es más, el tiempo que duré en esa posición fue para pagar el carro. No les cuento más, pero tenía ese hermoso sentimiento dentro de mi corazón de que podía conducir, de que podía lograr tantas cosas por mí misma. Me mudé sola gracias a este empleo, completé muchos aspectos profesionales, estudié comunicación social, me gradué de la universidad de administración de empresas con enfoque turístico. E hice inglés intensivo, muchas cosas, logré tanto, 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 con el corazón tan roto, pero Dios ahí de mi lado, haciéndome lograr tanto. Y ustedes dirán, ¿por qué este tipo me está diciendo la biografía? Porque tienen que entender de qué les hablo y vamos a dividir este podcast como en tres partes. Ustedes dirán, ay, qué linda la historia. En todo ese proceso que estaba logrando, todo eso que ustedes están escuchando, mi alma, mi corazón, mi espíritu estaban derrotados. Yo no entendía nada. Yo solo oraba, lloraba a Dios y era muy feliz, pero por dentro había muchas cosas que yo no entendía y solo escuchaba la promesa de Dios diciéndome todos los días, Ana, te voy a dar esto, Ana, tendrás esto. Y siempre, 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 si estoy triste me aparto porque entiendo que no somos ente de tristeza. No nacimos para contagiar cosas malas o tristezas. Nacimos para hacer luz. Nacimos para contagiar a las personas de cosas buenas. Por eso cuando hago podcast como este que realmente tocan mis fibras más intensas del alma y de mi corazón, prefiero no grabar, prefiero hablarles. Y que esa persona que esté escuchando esto entienda de que sí se puede. A diferencia de lo que ustedes ven en las redes sociales, en mis redes, en mis videos, las cosas nunca fueron así. O tal vez en esos mismos videos las cosas no son así. Atravesado por momentos difíciles. Pero ustedes no tienen por qué saber eso. Es un proceso el cual yo debo de pasar para luego, como lo estoy haciendo hoy, hablarle con tanto agradecimiento y tanto amor de lo que es la hermosa fidelidad de Dios en tu vida. Luego de tener este empleo en este trabajo como gestor comercial, visitando empresas que me dio tanto, me dio mi carro, me enseñó a conducir. Y ustedes dirán, ¿por qué conducir para ti era tan importante? Les explico. Mientras yo estuve casada, viví como una etapa de encierro. Mi mamá de por sí era muy sobreprotectora por haber sido madre soltera por mucho tiempo. Y luego me caso con esta persona que prácticamente me tiene presa en una casa, en una jaula que se puede decir de oro. No lo tenía todo, pero me llevaban todo y no podía salir. Mis sueños, debido al maltrato psicológico y a veces hasta físico, se habían derrotado todos. Nunca pensé aprender a manejar. Nunca pensé conocer tantos lugares, conocer tantas hermosas personas. Porque cuando yo tenía este empleo, trabajaba con la clase baja, media, de mi sociedad, donde está la fuerza de empleados que trabajan más fuertes para mantener a sus familias. Y la verdad es que yo vi algo tan lindo en toda esta gente. Wow, yo no tengo cómo explicarlo. Esa gente lucha y siempre está tan feliz. Esa gente es humillada. Esa gente gana sueldo mínimo que ni siquiera da para pagar todo. Y cuando logran comprarle a sus hijos la ropa del 24 de diciembre y el 25 son las personas más felices del mundo. Y eso lo hablaremos luego. Trabajar en este empleo me dio mucha humildad y me hizo más humana todavía. Dios ha trabajado mucho en mi humanidad y yo sé por qué. Yo sé por qué y luego hablaremos de eso. No soy una pepita de oro. Entonces, nada, luego de esto, en este increíble empleo, se aparece una nueva oportunidad. Es un ejecutivo comercial, una supervisora, como dicen ellos, de un producto. Y la verdad es que con muchas oraciones vuelvo y me meto en oración y le digo, señor, eso es mío. En esta empresa no es por nada, pero no era tan fácil tener un puesto como ese. Y nada, ¿qué les digo? Me dieron el puesto y era una locura. Tenía el salario de mis sueños, el puesto de mi sueño. Ganaba más, tenía más beneficios y trabajaba menos. Ahora me tuteaba con gente de otro, ¿cómo se llama esto? De otro nivel social. Era un producto para un sector especializado económicamente, un tipo de cliente. Estaba en mi cúspide profesional. Comencé a ayudar a mami en casa y no hay una cosa que te llene más que poder ser útil. No hay una cosa que te llene más que poder que los tuyos realmente puedan contar contigo. Y económicamente más. Y tú dirás, ¿por qué? El dinero no lo es todo. Mano, no lo es todo, pero es lo que mueve el mundo. Y la verdad es que mi mamá necesitaba dinero y yo poder decirle, mami, tenga tanto para que vaya para el súper. Tenga tanto para que pague su lío. A papi, mira, este regalo es tuyo. Poder hacer un viaje, poder hacer tantas cosas me llenaba. La verdad es que en marzo de ese año, por primera vez voy fuera del país. Y fui a los Estados Unidos y tuve el viaje de mi vida. Oh my God, hay muchísimos videos en YouTube de este viaje. Fue increíble. Cambió mi vida totalmente. Cualquier cultura que conozcas te cambia, te hace fuerte. Mi mente cambió. Mi forma de ver los negocios, la vida, la belleza. Oh my God, todo. Todo esto pasa. Y llego aquí a República Dominicana. Pero antes de irme a los Estados Unidos un día antes con mi maleta haciéndola, me llama Lisbeth, una compañera del trabajo. Y me dice, ah no, votaron a la gerente. Pues nada, les cuento y les digo que cuando llego a República Dominicana, lunes voy a trabajar, todo está normal, martes bien. Y si no me equivoco, fue jueves o viernes. No recuerdo si fue miércoles, jueves o viernes. Pero fue uno de esos tres días. No me quiero ni acordar. Me llama en ese momento el director de negocios. Esta persona yo admiro, la adoro. Y siempre he dicho que es mi padre en lo que son los negocios. Porque admiro su diplomacia, admiro todo lo que es. Y recuerdo que me visitó a un café. Y cuando vi su rostro le dije, tú me vas a agotar. Y me dijo, sí. Y señores, tengo ese sentimiento a flor de piel. De cuando tu mundo se cae. Y cuando tienes una persona que adoras tanto frente a ti. Con la cara más triste del mundo diciéndote que es tu último día laboral. Sabiendo que está rompiendo todos tus sueños. Sabiendo que al fin lograste algo. Y se está cayendo. Esa persona siempre fue muy amable. Recuerdo que se mantuvo al tanto todo el tiempo que yo estuve, por así decir, desempleada. Siempre se mantuvo al tanto de quién yo era. Que qué me pasaba. Hasta me consiguió muchísimas entrevistas laborales. Y hasta un trabajo. Yo luego lo rechacé por un conjunto de cosas que les voy a explicar. Esa persona lloró conmigo. Me abrazó. Y hasta el día de hoy. Debo decir que ha sido el mejor despido de mi vida. Y espero que el único. Porque se sentó a explicarme los porqués. Porque contestó todas mis preguntas. Porque fue humano. Porque me abrazó. Porque lloró conmigo. Y lo adoro y lo bendigo en el nombre de Jesús. Por ser el increíble ser humano que es. Pues nada. Ya vieron que me puse sentimental. Porque viajé para allá atrás. No sé abuca qué. Pero tengo que contárselos. Todos vivimos momentos, niños. Sé que algunos no los han despedido así. Cuando venía de camino a casa. Oigan, esta estupidez. Yo iba feliz. Con lágrimas en los ojos. Pero mi alma estaba feliz. Regocijada. Y yo me decía a mí misma. No, no, no. Pero tú tienes que estar loca. Recuerdo ir en ese Chevrolet Sparks. Llena de gracia. Llena de felicidad. Llena de felicidad por dentro. Con lágrimas en mis ojos. Y diciéndome a mí misma. Tú estás loca. Ay, Dios mío, Ana. Eres una niña loca. Llegué a mi casa. Y cuando entro a la puerta. Mami me dice. ¿Te botaron? Como si fuera una chercha. Yo le dije. Sí. Y lloramos. Ese momento. Vine a mi habitación. Y fue. El día. Hasta hoy. Que hago este podcast. Y no imaginé que contarles. Esto me iba a tocar tanto. Me iba a tocar el alma. Ha sido el día más triste. De mi vida. Hasta aquí se resume. Todo lo que les he dicho. Para que entiendan. Yo no entendía. Y le decía a Dios. ¿Por qué me dejaste subir tan alto? Para dejarme caer tan bajo. ¿Qué voy a hacer? No me supe administrar financieramente. Voy a hacer una carga para los míos. ¿Qué va a pasar conmigo? No quiero trabajar esto nuevamente. No quiero ser una contrincante. Esta gente es mi familia. Si me voy a una compañía de la competencia. Estaré peleando con ellos. No quiero trabajar para ningún vendedor. No quiero. No entiendo. Y no quiero. Y en ese momento recuerdo haberme sentado. A hablar con Dios. Y a llorar. Y a decirle. ¿Pero por qué? ¿Qué hice mal? Yo sabía lo que había hecho mal. Me había olvidado de él en el proceso. Yo sabía bien lo que había hecho mal. Pero. Había momentos entre lágrimas. Que Dios me decía. Todo va a estar bien. Es un proceso. Las cosas no se pusieron más lindas. Resulta que en el mismo tiempo. Que a mí me botaron del trabajo. A mi papá también. Y. Mi papá es un increíble padre. Lo que me dijo fue. No hija. Mientras tú estés desempleada. Sé que te van. A dar trabajo de inmediato. Y no es mentira. O sea. A mí me dieron. Me botaron hoy. Y a la hora. Me llamaron de cinco empleos. De cinco empleos. Y al otro día. Me llamaron como de diez. Recibí las mejores ofertas de trabajo. Las mejores ofertas de trabajo. Que en mi vida. Me pude haber imaginado. Pero pasó algo. Pasó algo que hice sin orar. Y aquí viene el punto. Recuerdo que mi papá me dijo. No, no, no. No te preocupes. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a sostener hasta que puedas. Pero resulta que también a él lo votaron. Y si la cosa estaba dificilante. Ahora estaba peor. Porque de antes yo podía apoyarlo a él. O viceversa. Y no. No podíamos apoyarnos. Fue un tiempo muy gris en mi familia. De mucha depresión. Todo esto me lleva a donde estoy hoy. 37 minutos y casi terminamos. Recuerdo como ahora que una persona que me dio la mano, un familiar, me dice que trabaja en los proyectos de lo que es el marketing digital. Ya yo tenía una oferta de trabajo que me encantaba trabajando para una institución sin fines de lucro. De verdad que no me pagaban para nada mal para ser la directora de esta organización. Es una escuela de música gratis aquí en la República Dominicana. Que es todo un arte. Es el trabajo de mis sueños. Y ustedes dirán, ¿por qué no lo tomaste? Por lo que pasó después. Pasa que me llama esta persona y me dice, mira, yo pienso que tienes mucho talento en esto del marketing digital. A mí me encantaba. No te vuelvas a emplear de nuevo. Comienza tu proyecto sola. Yo te voy a apoyar con tanto. Este va a ser tu salario. No era malo. Debo de reconocerlo. Te van a tocar esta y esta responsabilidad de más estos beneficios. Pero en el proceso de ocho meses, todo eso que se me prometió o todo lo que yo imaginé que iba a ser, porque tal vez no fueron promesas. Fue que yo me imaginé, me hice muchos pajaritos en el aire. Nada de eso pasó. Mi sueldo estaba, pero todos los demás beneficios que acompañaban eso no estaban. Y debo de decir que profesionalmente yo sentí que Dios, si ya yo estaba bajita porque me habían botado, caí un poquito más hondo por haber tomado ese trabajo. Porque ya me habían hecho la propuesta de mi sueño y ni siquiera logré. Simplemente me llevé de mi ego de que no me voy a trabajar con nadie. Me voy a independizar y esta persona me está dando la oportunidad. Y fue muy difícil porque recuerdo que engordé muchísimas libras luego de haber estado con un nutriólogo y pagar muchísimo dinero para bajar de peso. Recuerdo haberme sentido todos los días denigrada. Recuerdo haberme sentido estúpida. Recuerdo tantas cosas. Y hubo un día que sentí que Dios volvió y se acordó de mí. Y al mes, al mes, porque ya estoy hablando de más, al mes, de haberme botado de esta empresa en la que trabajaba, ellos me contacta, la que era mi gerente en el otro departamento que trabajaba como gestor comercial. Y me dice, mira, hay una nueva posición y quiero que estés conmigo. Se me puso una sonrisa en el rostro, señores, porque lo recuerdo. Recuerdo haberme abrazado a mí misma y decirle a Dios, gracias por acordarte de mí. Porque cuando te votan, lo que piensas es lo siguiente. Lo que piensas es, no sirvo. Pero en mi caso, pasó que un departamento, no les expliqué, lo cerraron a nivel nacional. Lo cerraron a nivel nacional y nos votaron a todos. Porque las empresas tienen que hacer cosas. Y que esta señora me recogiera y dijera, mira, te voy a volver a contratar, pero tienes que esperar seis meses para que eso pase. Fue muy lindo. Y yo dije, yo voy a esperar los seis meses. Y el proceso de esos seis meses estaba lleno de esperanza porque iba a volver a mi familia profesional nuevamente. Pero luego comencé a orar. Y llegó otra propuesta de trabajo. Que no me gustaba para nada. Pero algo me decía, oye, me estoy orando. Estoy orando demasiado, pero demasiado. Y de repente me llega esta propuesta de trabajo. ¿Qué mensaje me estás mandando, Dios? Y yo escuché fuerte y claro, yo quiero que vayas a esa entrevista. Señores, yo fui a esa entrevista de trabajo porque... Otro trabajo, nada que ver con el que trabajaba antes. Ni hablo del marketing digital. Porque Dios me dijo, vaya para allá. Y recuerdo haber ido y haberme entrevistado con la que hoy es mi supervisora. Y esa mujer me lavó la cabeza, me metió el cerebro en una lavadora y me enamoró. Esta empresa no la conocía, ni sabía dónde estaba aquí en mi ciudad. Y dije, mami, algo raro está pasando. Tenemos que orar. Me llamaron del empleo de donde me sacaron. Que si me espero un tiempo, posiblemente me puedan recontratar con una mejor posición en otra ciudad. Es una oportunidad única. Pero también Dios pone este nuevo trabajo en el medio. O sea, estoy confundida y no quiero volver a cometer el error que cometí. Por no orar. Y mami me dice, mira, vamos a orar. Y recuerdo que pasaron muchas cosas que ni siquiera puedo decir porque son muy... Hay muchas personas involucradas. Pero todos los días decía, es que me voy para la empresa de donde me sacaron porque ellos son mi familia. Y recuerdo que le di a Dios un día, oye, soy muy mala tomando decisiones. Soy muy mala haciendo esto. Hagamos algo. Háblame claro, como un humano, porque no entiendo la forma espiritual. La primera empresa que me llame y me mande lo que es una propuesta laboral con mi propuesta salarial, esa es la que tú quieres. No les cuento más. La empresa no fue para la que yo trabajaba. Y mi corazón se entristeció. No lo entendía. Tenía esperanzas de volver a esa empresa donde estaban todas esas personas que amaba y en la cual había trabajado casi ocho años. Y Dios me dijo, ven aquí. Recuerden un sueño. Haber escuchado esa voz latente. Vas para allá y allá vas a crecer. Y yo voy a hacer cosas que nadie va a entender. Y ya terminamos casi este podcast. Entré a esta empresa y fue un reto en la que estoy actualmente. Fueron muchos retos hermosos. Fue un año difícil. Y hubo un momento de mi vida en que le dije a Dios. Óyeme, pero ¿por qué tú me traes aquí? ¿Por qué me trajiste para acá? Y yo solamente escuchaba el silencio de Dios. El silencio es que nada te habla. Nadie, nadie te dice nada. Todo lo que Él me prometió. Recuerdo que cuando tomé la decisión de que me mandaron el contrato. Y dije, ok, Señor, me mandaste para acá. Cada vez que la gente me preguntaba, wow, pero qué extraño que te fuiste a esta empresa. Si ya de la que estabas, que era tu familia, te llamaron. Y le dije, ok, es que no sé cómo explicárselos. Había gente que me tomaba como loca, señores. Yo le decía, yo le dije a Dios que dijera que Él quería y Él eligió esto. Y la gente que no entiende de esto me miraba y me decía, está loca. Literal. Y hubo un momento que en esta empresa, a la cual amo tanto ahora y que es todo para mí en mi mundo profesional. Las cosas se tornaron difíciles. Tuve que aprender, tuve que tomar carácter. Tuve muchas pruebas. Y hubo un momento que le dije a Dios, ok, no aguanto más, voy a dejar esto. Y literal. Y justo cuando llegó, llegó ese pensamiento y que para colmos llegó una oferta laboral, económicamente, que yo dije, oh my God, esto es de Dios. Y dije, no, déjame orar porque al diablo le gusta poner piedra por pan. En ese momento Dios se glorificó y pasó algo ahora donde estoy. Algo que profesionalmente me llena de mucho orgullo y de mucha humildad. Porque Él me hizo crecer. En menos de un año me llevó a un lugar que yo no entendía. Y hoy con una sonrisa en el rostro puedo decir, gracias Dios, gracias Jesús. Gracias por tu inmensa misericordia. Gracias porque tú eres el mismo hoy, mañana y siempre. Y porque nosotros no entendemos tu camino. No entendemos tu voz. Quisiera explicarles todo, pero no puedo. Al final de contarles toda esta historia, viene la moraleja. La moraleja es que Dios nunca va a permitir, nunca, mi hermano, mi hermana, mi amigo, nunca va a permitir en tu vida sufrimientos. Nunca va a permitir que pases por algo sin tener algo bueno al final del camino. Tú no te puedes desesperar. Mi experiencia en el mundo laboral es el siguiente. Y es lo que quiero decirte. Crecer laboralmente toma de mucha humildad. Ni sé cómo explicarlo. Toma de mucha humildad. Y para ser humilde, a veces necesitamos muchas humillaciones. Cuando Dios quiere llevarte a la excelencia, cuando Dios quiere hacerte notar, cuando Dios quiere que tú seas su luz en un lugar, te va a tener que hacer rodar un poquito. Y conocer lo que es el suelo para que luego puedas entender lo hermoso de estar en el cielo. Si así se puede explicar humanamente. Aunque tus caminos se tornan difíciles. Aunque sientas que nada tiene sentido. Cuando Dios te diga, ve a un lugar, simplemente ve. Ese día, cuando yo oré a Dios y le dije, el primer trabajo que me mande la propuesta a elaborar, ese es el que tú quieres. Ese mismo día, yo me había visto con la gerente de la otra empresa. Y me dijo, esta misma tarde o mañana temprano, te mando todo para comenzar el proceso de contratación. Yo me creí muy inteligente. Y creo que subestimé la increíble voluntad y el poder de Dios. A ella se le olvidó escribirme, porque todo estaba seguro. Y a Dios se le ocurrió darme una lección. Pero cuando me dio este trabajo que es el que tengo hoy, todos los días cuando la gente me preguntaba, qué raro que estás aquí, todos los días yo decía, Dios me mandó. Y cuando las cosas se tornaban difíciles, recuerdo que le decía a las personas, ¿Sabes? Me quedo. Me quedo aquí. Porque Dios me mandó. Y Él me dijo que tiene un propósito. Recuerdo un día estar hasta las nueve de la noche en el empleo. Y estar súper molesta porque algo salió mal. Y le dije a Dios, mira lo que te voy a decir. Tú me mandaste para acá y yo vine. Así que tú lo resuelves. Y lo resolvió. Y las cosas no fueron mejor. Pero Él me acordaba todos los días que su gracia es enorme e inmensa. Así que hoy en este podcast de una hora, yo, Ana Villamán, cariñosamente, Vivi, en Charlemos con Vivi Tips TV, te quiero decir, ¡Cree en Él! Pon cada uno de tus caminos en sus manos. Pon cada uno de tus sueños. Pon cada una de tus decisiones en las manos de Dios. Y Él te va a guiar. Pero ojo, cuando Él te hable, ¡Escúchale! Y en el momento que la decisión que tomes sea la de Dios, las cosas no van a ser fáciles. Todo lo contrario. ¡Ay, créeme! Va a ser difícil. Pero eso no quiere decir que Él no está contigo. Él solo quiere saber qué tan dispuesto estás a amarlo, a respetarlo y a tener fe de que si Él te puso ahí, aunque las cosas se tornen mal, Él está contigo. Y créeme, créeme porque te lo digo, cuando más oscuro está, es porque ya va a amanecer. 31 años de puras luchas emocionales tengo y cuando más oscuro ha estado, veo a mi Dios como un sol salir en mi vida e iluminar todo el camino, iluminar los sueños, iluminar los planes y hacerme entender y decir, ¡Uf! Ya vi con qué piedra me tropecé ahora que hay sol. Y bendita sea la piedra con la que te tropiezas si es puesta por Dios. Levántate y resplandece y entiende que si perdiste hoy tu empleo, tal vez no sea algo malo, tal vez sea difícil, pero tal vez sea lo que Dios necesita para llevarte al lugar que Él entiende que realmente mereces. Tal vez te está preparando para utilizarte como hoy yo me siento utilizada por Él hablándote. Y sobre todas las cosas, cuando veas la gloria de Dios en tu vida, mi hermano, mi hermana o mi amiga, háblale a los demás de ello. Déjale saber que su misericordia es grande. Déjale saber que Él ha estado contigo. porque si ha estado contigo, estará con los demás también. Somos sus hijos y Él nunca, nunca, nunca los abandona. Porque como dice un hermoso versículo bíblico, que padre, si su hijo le pidiera pan, le dará piedra. Entonces, si eso es un padre terrenal, ¿qué será nuestro Dios? Acércate a la fuente, acércate a Él, háblale, ponle tus sueños, ponle tus metas. Cada una de esas decisiones que vas a tomar, ponla en sus manos y Él va a obrar. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Chalemos con Bibi Tips TV. Espero que este mensaje de casi una hora te haya bendecido. Y si es así, nos vemos en un próximo podcast. Un beso grande y recuerda, Dios es fiel. Amén. Chalemos con Bibi Tips TV te quiere decir ¡Cree en Él! Pon cada uno de tus caminos en sus manos. Pon cada uno de tus sueños. Pon cada una de tus decisiones en las manos de Dios y Él te va a guiar. Pero ojo, cuando Él te hable, escúchale. Y en el momento que la decisión que tomes sea la de Dios, las cosas no van a ser fáciles. Todo lo contrario. Ay, créeme, va a ser difícil. Pero eso no quiere decir que Él no está contigo. Él solo quiere saber qué tan dispuesto estás a amarlo, a respetarlo y a tener fe de que si Él te puso ahí, aunque las cosas se tornen mal, Él está contigo. Y créeme, créeme porque te lo digo, cuando más oscuro está, es porque ya va a amanecer. 31 años de puras luchas emocionales tengo y cuando más oscuro ha estado, veo a mi Dios como un sol salir en mi vida e iluminar todo el camino, iluminar los sueños, iluminar los planes y hacerme entender y decir, uff, ya vi con qué piedra me tropecé ahora que hay sol. Y bendita sea la piedra con la que te tropiezas si es puesta por Dios. Levántate y resplandece y entiende que si perdiste hoy tu empleo, tal vez no sea algo malo, tal vez sea difícil, pero tal vez sea lo que Dios necesita para llevarte al lugar que Él entiende que realmente mereces. Tal vez te está preparando para utilizarte como hoy yo me siento utilizada por Él hablándote y sobre todas las cosas cuando veas la gloria de Dios en tu vida, mi hermano, mi hermana o mi amiga, háblale a los demás de ello. Déjale saber que su misericordia es grande. Déjale saber que Él ha estado contigo porque si ha estado contigo, estará con los demás también. somos sus hijos y Él nunca, nunca, nunca los abandona porque como dice un hermoso versículo bíblico que Padre si su hijo le pidiera pan le dará piedra. Entonces si eso es un Padre terrenal que será nuestro Dios. Acércate a la fuente, acércate a Él, háblale, ponle tus sueños, ponle tus metas cada una de esas decisiones que vas a tomar, ponla en sus manos y Él va a obrar. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Charlemos con Vivi Tips de Ver. Espero que este mensaje de casi una hora te haya bendecido y si es así, nos vemos en un próximo podcast. Un beso grande y recuerda, Dios es fiel. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.